Todos me están preguntando cuál es la bebida que estoy haciendo durante el día para poder quemar grasa. Miren, facilito, se los voy a enseñar. Tengo una yetica común y corriente, aquí le puse dos litros de agua. Después de que el agua esté hirviendo, así como está ahorita, ya ven, vamos a ponerle tres bolsitas de té verde, vamos a ponerle jengibre picadito, miren, yo le puse más o menos qué puede tener, es un dedito por ahí así de largo yo creo. Ustedes al gusto, a mí me gusta harto jengibre porque me gusta que esté picocito porque así creo que me va a hacer más efecto. Y canelita yo tengo aquí en astilla. Si tienen en polvo, una cucharadita, pero yo preferiría que fuera en astilla, ¿ok? Bueno, vamos, después de esto vamos a ponerle primero el jengibre. ¡Uy! Está caliente. Ok, jengibre, vamos a ponerlo ahí. Yo tengo una cucharita donde vamos a ir revolviendo el jengibre. La canelita, vamos a ponerle esta astilla de canela, póngale media cosita, media astilla puede ser, miren. Ahí me gusta. Vaya revolviéndose todo, la canela va soltando, el jengibre va soltando. Y por último le voy a meter las tres bolsitas de té. Ok, aquí, ¡chum! Se fueron. Té, cualquier té verde. Ahora, si ustedes quieren ponerle una bolsita de alguna aromática con algún sabor, lo pueden hacer. A ver, ¿qué va a pasar con esto? Ya lo ven, facilito. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo hervir unos dos minuticos más, eso es rapidito, y después lo apago y le voy a poner un platico encima, así. Y ahí lo voy a dejar un tiempo. Esto cuando yo vuelva en un ratito va a estar el agüita amarilla. ¿Cómo se lo van a tomar, muchachos? Me van a preguntar. Muy fácil, se lo pueden tomar durante todo el día. O sea, yo lo hago en la mañana, tipo 8 de la mañana. Hago esta hollada y me la tomo tibiecita. No me la tomo ni muy caliente ni muy fría. Me la tomo tibia. O sea, que yo la voy calentando en el transcurso del día. De aquí me salen aproximadamente 4 o 5 vasos de esta infusión. Miren. Todo va soltando acá y esto es buenísimo. Esto ayuda bastante a mover el metabolismo y a quemar grasa. Ustedes no se imaginan el jengibre, lo buenísimo que es para la salud. Entonces ahí ya lo voy a tapar. Se lo están tomando. Vuelvo y repito. Durante todo el día se lo pueden tomar. No tiene ninguna contraindicación. No tiene ningún problema. Simplemente se lo pueden... Tómenselo tibiecito. Eso es todo. Y esto les va a ayudar para las que me preguntan qué pueden tomar durante todo el día. Esto es una buena opción. Sin azúcar, por favor. No pueden ponerle azúcar. ¿Ok? Un besito a todos. Chao.